¡Buenas! 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 Y bienvenidos a otro live de Tadashi, que es una reacción en Hashtag TSA. ¿Cómo estás, Marcia? ¡Cómo estás, Tadashi? ¡Bien! Y tengo que aplaudirles, no solo a Marcia por estar acá en otro live, sino a todas las sugerencias que nos mandó la gente en nuestra página de Instagram, Marrota, Tadashi, 424, para los tops casi de todo el año que viene. Sí, sí, ya te hicieron el programa. Te hicieron el programa. No me voy a ir. Yo voy a ir saludando a Santi Barbosa 55. Santi Barbosa Metrópolis Geek en YouTube. Muy bien, Esperón Cachito. Sí. Bueno, no tengo mi botella de agua. Maffer, 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 16. Hola, Maffer. Magle Jess, Salamandra 82, Fernando Episcopo, que nos dice buenas noches, Chris Frog 1313. Hola, hola. Electra, guión bajo, Nat Chios. Nat Chios, sí. ¿Cómo andan? Nos pregunta Salamandra. Muy bien. Bien, acá estamos. Acá estamos. Obviamente hay que decir algo. Sí, sí. Y es que va, en este mismo horario, se va a estar dando un live de los amigos de Darkseid Bros. coleccionales. Yo quiero decirles algo. Sí. A mí se me unió Coleman. Darkseid no sabe qué hacer para sacarnos los vivos. ¿Cómo? Porque, mirá, la otra vez justo se dio con un fan de Farafan. Con un de Farafan. Ahora de Tadashi Tan. O sea, a ver, Darkseid, ¿nos querés comer los vivos? ¿Nos querés comer a la gente? Polémicas declaraciones de Marcia. Yo lo que digo es que justamente los fanboxings han coincidido en fechas que comprometen a nuestros lives. Acá no hay nada de rivalidad entre una cosa y la otra. Esto es comunidad. No, no, no. A ver, ellos lo hacen cuando les llega a la mercadería. Y aparte, cualquiera de los live, tanto los fanboxings como los hashtag TSA o los de FanParaFan, quedan resubidos. Claro. Diego Fé nos acaba de unir. Magle Jess se ríe. Mirá, Magle Jess. Más vale que te quedés con nosotros porque si mirás Darkseid, te vas a terminar comprando cosas. Lo bueno, en la familia ahí, Magle Jess, tienen varios dispositivos. Claro. Así que pueden ir viendo. Vos niñanos uno y uno. A ver, Coleman dice acá, ja, ja, están de viejos. Claro, se quieren comer a la gente. Marcia, ¿te animás? ¿Vos qué dices, Fernanda? No se puede hacer. ¿Te animás a traerme el agua? Sí, cómo no, ya te traigo. Gracias. Mientras tanto le voy comentando a la gente que hoy el amigo se puso un poco más formal. Hoy se quiso sentar, estaba cansado de estar parado todos los live y me dijo, che, o yo o me siento o me voy de los live. Y como no le iba a estar recortando el salario ni nada de eso, le dije, bueno, estabas, Dani. Jerry Wallman, ¿cómo estás? Jerry Wallman. Hace tiempo que no los veíamos. Diego Fé me dice, yo tengo que ir a buscar una Wanda. Me parece que voy a demorar en ir a buscarla. Ja, 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 bueno, no importa. Por lo menos agradece que vino, no como el Windy. Por lo menos vino. No como el Windy. Para ver si Maxi piega. Sí. Maxi piega, ¿cudo hablar? Formatirse y sigo sin poder tener chat en vivo. Ay, no puedo hablar. Qué lástima, Che. Epa, ahí. Y bueno, nos tendremos que estar comunicando por preguntas. Comenzamos con las noticias, Marcia. Es que estás yendo a trabajar, no estás en casa, bueno. Muy bien, igual después, si te interesa para no aburrirte en la noche, te mirás el vivo. Porque Maxi tiene unas cálidas seis horas de trabajo nocturno. Seis o ocho, no sé. O ocho, no recuerdo. Y Magda y Jeff me dicen, tenés razón, termina gastando, demasiada tentación. Sí. Todos terminamos gastando la larga igual. Pero bueno, está bien. Que vengan cosas lindas. Bueno, si quieren, hagan una cosa. Si ustedes, si se van a ir del live de Hashtag TSA, pongan a Darsai Vengo de Hashtag TSA. Claro, te mandan saludos de TSA para que venga. Así por lo menos generamos comunidad y vamos generando amigos, ¿ok? Ay, está muy bien. Así que vamos con la primera noticia. Es que ya se estrenó Eternals. No, sí, se estrenó. Obviamente hay una clara disonancia en cuanto al público y a la crítica. Y Coleman también. Coleman también ya la fue a ver. De hecho, nuestra amiga Carmela también la fue a ver. Entonces, comenten qué les pareció, si ya la vieron. O aquellos que no la vieron, qué les parecería, qué necesitaría la película para contentarlos. Comenten todas esas cosas. Muy bien, bárbaro. Marcia, vos qué esperanzas le tenés a Eternals. Ninguna, porque no sé. Yo la miro contigo todas y después vemos. Dice, digo, Feno, que ahora como tiene su Windows ya no lo busca más. Ya no lo busca más. Muy bien. Muy bien. No sé porque en realidad no entiendo los personajes estos, no sé de qué va. Así que cuando tú pongas para verla... Bueno, yo le hago una crítica. Bueno, yo he de reconocer una cosa. No vi Eternals. Dudo que la vea en el cine. Pero es lo más probable. Puede ser que se dé. Sucede que sí vi una crítica a la película. Y me confirmó un par de cosas que yo tenía pensado que podían llegar a pasar en la película. Solo de ver los trailers. Que obviamente yo les vivo diciendo y se los digo todo el tiempo. No armen opiniones en base a críticas ajenas. Vean ustedes la película y experimentenla. Bueno, vamos a ir leyendo lo que dice la gente. El extra dice, yo la vi y no estuvo tan buena. Se rescatan algunos personajes como Druig y Cersei. Bien. Fer Coleman nos dice, no fue la que más me mató de Marvel. Sí me gustaron muchos poscréditos y me gustó que sea una peli inclusiva. Bueno, también. Ese es un tema también. No vale, no se va a tomar como una opinión válida. Que vos digas que la película es mala por tener contenido de inclusividad. Ya sea LGBT, ya sea racial. Eso no hace mala a una película. Es en general. Estoy hablando de aspectos de guión, desarrollo de personajes, historia. Algo que les puedo decir. Yo compruebe que la gente que está en los comentarios me lo compruebe. ¿Hay escenas innecesarias durante la mayoría de la película? Esa es una de las críticas que yo vi más fuertes. Después, ¿se contradicen mismo su credo, los eternos, de no interferir en lo que pasa en los humanos? Sí, Marcia. Bueno, Diego Feno le dice a Coleman que está totalmente de acuerdo. Santi Barbosa nos dice, esto demuestra que no hay que hacerles caso a los críticos y hay que verla. Me parece bárbaro. Diego Sirizola y Alejandro Sen aparecen por ahí. Alejandro, hola. Y Diego Sirizola nos dice, hola a todos. Buenas noches, comunidad. Nos dice Ale. Muy bien, buenas noches. Y Norman dice, hay una actriz sordomuda. O sea, eso me parece que está re genial. Sí, está bárbaro. Sí. Está bien. Está bien, o sea... Es lo que dice Tadashi, no es porque pongan ahí a una persona sordomuda que decimos que puede estar bárbaro. Una frase de un gran crítico youtuber es, el problema no es la inclusividad, el problema es no saber incluir. Claro. Eternal supuestamente sabe incluir. Porque es un grupo muy diverso de personajes y en alguno de ellos podés incluir. El tema no es ese en base a las críticas. Claro. Ojo, porque ¿qué sucede? Primero tenés que verla. Hay una película que también fue muy criticada por la crítica. Le dieron un 29 o algo así por ciento en Rotten Tomatoes. Y sin embargo yo la considero una de las mejores películas superiores de toda la historia. Película en la cual Chloe Zhao, directora de Eternal, se inspiró mucho. Y es nada más ni nada menos que Man of Steel, la película de Zack Snyder de Superman. La de Henry Cavill. Alejandro te dice que es buena remera Tadashi. Sí, porque tengo... Y esto me voy a levantar para mostrarla. Ahí si me levanto se ve bien. Regalo de cumbre. Ahí, quedate ahí, quedate ahí. Bien, me quedo ahí. Esta es una remera de Mars Attacks que viene directamente de MXM. O MXM Uy como lo pueden encontrar en Instagram. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Pirograbada? No. No, al revés. No, pará. Esa técnica que querías saber. Sí, sí, ya te voy a decir cómo es. Bien. Por eso hace preventa. Sublima. Sublima. Eso, eso, eso. A ver qué nos dice... Tremenda remera, te dice Diego Sirisola. Gracias. Para mí no hay escenas innecesarias. Te dice Diego Feno. Bien. Y sobre lo segundo, sí te digo, es medio un spoiler. Claro. Sí, sobre lo de que se contradice. Bueno, ahí Diego Feno dice, la dice a Coleman, Macari, mi personaje favorita, ya pidiendo el pop en Dark Sidewalk. Opa, muy bien. Opa, muy bien. A mí, primero, voy a aclarar un par de cosas. No me molestan los spoilers. Claro. Segundo, y de hecho, ahora vamos a mostrar un par de spoilers, no de Eternals, pero sí de otros contenidos. Después, no me... O sea, lo de Harry Styles, no, está, ya lo dije, todo el internet ya lo sabe. Me parece una movida muy de buscando dinero por parte de Marvel, ya no saben qué hacer y están incluyendo celebridades solo para obtener fanbase. FFActionPH se acaba de decir. FFAction. Estamos invitando a todos los amigos que van a mirar por otro dispositivo, el vivo de Dark Sidewalk. que digan que los mandamos nosotros. Claro. Saludos desde Hashtag TSA o desde Tadashi Time, como le quieran decir. Hashtag TSA, venimos a verlos, que le pongan. Sí, exactamente. Exactamente. Después, volvamos con esta noticia. Serigrafía, me dice Alejandro. Serigrafía, muy bien. Muy bien, gracias Alejandro por estar. Muy bien, resulta que Claude Sao se basó mucho en cómo Zack Snyder abordó el mito de Superman, lo que generó que se hiciera trending la película Man of Steel más que Eternals en Twitter. O sea, y no lo culpo, porque la verdad que la película de Man of Steel yo no vi Eternals, no las puedo comparar en lo absoluto porque vi una y no vi la otra. Lo que sí sé es que Man of Steel es una de las películas más infravaloradas de la historia del género de superhéroes y de las mejores que hay. Es de los mejores contenidos que podés encontrar. Hello there, nos dice FF Action. Hello there, FF Action, eso quería decir. FF Action, una página muy buena de Fotos Pops. Síganlos, porque la verdad que no se van a arrepentir y es una gran página con los contenidos de Funko Pop. Sí, son de amigos y de comunidad. Claro. Yofi nos dice, bueno, pero imagínate que en Game of Thrones estuvo Ed Shegan. Eso también fue una movida de dinero. O sea, cada vez que se invita a una celebridad, a una serie, es buscando rating. O a una saga, como sea. Coleman nos dice, amo a Harry Styles, sorry, jajaja, amé que apareciera en la peli. La reacción en el cine de la gente cuando apareció fue tremendo. Obviamente. Y Feno nos dice, no está mal que estén, yo re estoy con la inclusión de ese personaje spoiler alert. Muy bien. A ver, es el hermano de Thanos, esto ya, sí, es un spoiler, lo reconocemos, pero se filtró un mes antes de que se estrenara la película por parte de la negligencia de Malware Studios de llevar periodistas a ver la película un mes antes. Entonces, ya se venía rumorando que eso iba a pasar, ya se sabe, ya todo el mundo está siendo publicado en todos lados. Pero que no les quite, el spoiler no tiene por qué quitarles la emoción de algo. Eso lo digo siempre. Vos te podés saber que algo va a pasar, pero la gracia está en ver el cómo. Así que bien. Vamos, resulta que bueno, que se hizo trending Zack Snyder y todo eso, y resulta que una de las frases más populares es Zack Snyder es los planos de Blueprint, quiere decir que Zack Snyder, todo lo que hizo con el género de superhéroes, influenció décadas y décadas de contenido. Así que vamos con la próxima, esta noticia que es que se confirma la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, así lo confirmaba James Gunn. Sí, dice que ya había empezado a grabar. Claro, que ya estaban empezando a grabar y toda la producción con el cast, con todo el team de Guardianes de la Galaxia. Muy bien. Muy bien, esperamos la película, la verdad, no fui muy fan de Escuadrón Suicida, de James Gunn, pero espero que con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 haga un buen trabajo. Bien, y ahora vamos con Spiderverse. Vamos con Spider-Man No Way Home. Muy bien, Colman pone, quiero que sepan que estoy hablando. Dos dispositivos viendo los dos vivos. Buenísimo, Colman. Si ves que hay algo ahí de Star Wars. Si sale algo de Star Wars. Termine y no lo puedo ver. Si sale algo de Star Wars cortamos el like. Ponienes ahí, hashtag TSA, te manda saludos. Exactamente. Resulta que en un ómnibus, en un colectivo, como le quieras llamar, en un autobús, como también se le dice, se vio este póster de Spider-Man No Way Home. Mirá vos. Mucha gente después tomó esa imagen y las entró, es más, después sacaron una foto más de frente y todo eso para poder verlo mejor. Y este era el supuesto póster que teníamos el sábado. Sí. El sábado se tenía este póster. Pero el domingo llegó este póster. Que es básicamente lo mismo. De hecho, ahora que lo recuerdo, me olvidé de incluir un meme de Deadpool mostrando las tres variantes del póster. O sea, esta, esta y esta. Mostrando un frame de la película y cómo... O sea, los pósters son horribles. Este póster, lo digo con toda sinceridad, es horrible. Tiene lo... O sea, cumple con todos los requisitos de un póster, sí, todo bien. Pero ni siquiera está acorde la luz con el fondo. Ni siquiera... No sé, hay un contexto en la imagen. He visto fans, y por eso yo mismo subí el póster antes, porque sabía que los nuevos iban a ser muy malos. He visto fans que hacen pósters muy buenos. Mejores. Mejores que editores pagados. Parece joda. Bueno, perdón, parece broma. Bueno, acá Fena te pone... Yo sabía... Yo no sabía. Ja, ja, ja. Me gustó la inclusión. Además, en la segunda post de crédito también se escucha la voz de un nuevo personaje. Un señor cazador de vampiros. Que ya lo habíamos... Ah, sí, sí, sí. Que no va a ser güey le snag. Con la noticia que si sale algo de Star Wars nos avisa. Bien, bien, bien. Que no va a ser güey le snag, el cazador de vampiros, sí. Diego Sinisora dice... No me gustó ese póster. Esperaba algo mejor para la película más esperaba del año, sí, es cierto. A ver. Poner un poquito más de voluntad para el póster. Ponerle voluntad. Pará, esto le puedo... La tuvieron... ¿Cuántos meses? Ponerle voluntad. La... Ponerle voluntad. Ay, concuerdo con que es horrible el selectra, claro. También hay un tema. Si ponen mucho en un póster, spoilean de la película. Y Sony no va a confirmar de que hay Spider-Verse hasta el día que se estrene la película. Entonces, no pido que tampoco estén Toby y Andrew en el póster. Pero por lo menos métanle un poquito de ganas. Pónganle mitad de cara a Spider-Man, mitad de cara a Duende Verde. Yo qué sé. Algo más artístico. Yo si recibo este póster y lo quiero colgar en mi cuarto, quiero tener una obra representativa de la película que voy a ver. No un collage hecho en Photoshop por un niño de tres años. No sé. Es lo que me parece. A ver, a ver, a ver. Coleman dice, está mostrando un montón de pop de reposición de Star Wars. Opa, opa, opa. En el póster, por lo menos, se vio el Duende Verde. Es lo mejor de todo el póster y lo que todo el mundo estaba recalcando. Es que se vio al Duende Verde con su casco original. Así que por lo menos tenemos la confirmación de que va a estar con el casco. Muy bien. Lo mejor del póster. Pero resulta... Creo que es la imagen que sigue. Por las dudas. Ahora se vienen spoilers. Vamos a poner ahí una alarma. Sí, algo así. Vamos a poner ahí... Se vienen spoilers de Spider-Man No Way Home. A ver. Y estos son filtraciones reales. Los posteé en mi historia. De hecho, gracias al amigo Maxi, tuve la segunda imagen filtrada. Así que vamos a mostrarlas ahora mismo. Lazy Designers, diría a tiempo. Sí, Lazy Designers. O en la película dice que guionistas tan flojos. Pero sí, se usa el meme para eso. Esta es la imagen que tuve gracias a Maxi Piegas. Grande Maxi Piegas. Y es la escena que describió Tom Holland con Happy, la tía May y obviamente su personaje Spider-Man, Peter Parker. Con un personaje misterioso discutiendo lo que se siente, lo que es ser un héroe. Ciego. ¿Y por qué está ahí? Y acá es Daredevil. Es Daredevil. Es Charlie Cox, si no me equivoco. Porque yo siempre me equivoco entre el nombre del actor de Electro y el de Daredevil. Entonces, es el Daredevil de la serie de Netflix. Ah, mirá. Sí, es cierto. Entonces, confirmación de que va a aparecer su personaje. No decimos que va a aparecer Daredevil, pero sí va a aparecer Matt Murdock, que va a ser su abogado durante toda esta situación. Entonces, por lo menos se confirma esta filtración y estos rumores. Directamente sabemos que esto es real porque ¿quién en su sano juicio editaría a Happy sentado así? Literalmente no tiene sentido. Como editor lo hubieses hecho de una manera más rara, ¿no? Sí. P. Matt-Bajo-Bodoy se acaba de unir. Hola. Electra nos dice gracias Marvel por traernos a Charlie Cox. Charlie Cox. Matt Murdock. Matt Murdock. ¿Por qué razón sigue Chucky ahí atrás? Pregunta Alejandra. Por la serie que se trae. De hecho, es porque anda de cumpleaños. Vamos a cantarles felicitaciones. Por las dudas no, por... Ah, no, pará. Le vamos a poner la versión de cumpleaños en 8 bits, así como le dijimos a Alejandro y como le dijimos a mí. Dale. Happy birthday 8 bits. Porque hoy es el aniversario 33 y 31 respectivamente de sus dos primeras entregas. Es cierto, lo vimos en tu historia. Ahí está. Vamos. Que lo cumpla. Ahí. ¿Esto qué es? No, no parece que sea. ¿Estás allí? ¿Esto es vivo? Feliz. Que lo cumpla. Feliz. Que lo cumpla. Chuckycito. Que lo cumpla. Feliz. Ahí está. La polilla del fan club. La polilla del fan club. La polilla del fan club. Hola, buenas. Ah, pero con la polilla sí tengo chat, dice. Ah, con la polilla sí. Ah, bueno. Será tema de su cuenta. Hola, amiguitos, dice. Hola, saludan a la polilla. Ahí, ahí, ahí. Lunita Balboa. Está feliz. La cara me brilla mucho. Está contento. Está de cumpleaños. Así que, bueno. Es el aniversario de sus dos primeras películas. Películas consideradas las dos mejores de toda la saga. Ajá. Así que... Diego Feno nos dice. Te paso una exclusiva. Me enviaron info de prensa. Bueno. ¡Opa! Que salió de Spider-Man. En teoría está el caer del segundo trailer. La polilla dice. Alejandro. Piedas. No sé por qué está bañado los chat en vivo. Bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Lo de Matt Murdock era un juego de niños, si se quiere, en cuanto a las filtraciones. Claro. Pero esto que se viene ahora ya viéndole cantado Feliz Cumple al Amigo. A ver. Es la creme de la creme. ¡Oh! Sí. La imagen de la noche. Grande el que filtró esta imagen. Sí. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero Magazine, Empire Magazine, subió una foto de Tom Holland en el tercer acto de la película y está igualmente lastimado, que como lo vemos acá. Y bueno... Creo lastimado y los otros no. Los otros se supone que no, pero... Pero sí, a Andrew acá lo vemos un poco sucio igual. Sí. Pero ya está todo. Está todo confirmado. Está buenísimo. Esta es una foto del set. No, eso es spoiler. Dice la polilla. Bueno, tenés cuidado porque más que me digas andando... Yo... La polilla volvó a que nos dice hola querido Tadashi y Miss Marcia. Uy, se comió todo el spoiler. ¿Cómo estás, Lunita? Bueno, hoy estábamos festejando cumpleaños a Chucky. Sí, le estábamos festejando cumpleaños porque... Estaban todos los martes festejando cumpleaños. Cumpleaños, sí. Viste, es así. Así que bien. Bienvenida, Lunita. Bueno, resulta que esta imagen es oficial. Tenemos Spider-Verse confirmado. Espérenlo el 17 de diciembre. Lo único que falta es la confirmación de Sony. Es lo único que falta. Se hacen de rogar. Se hacen de rogar. Así que vamos a tener a los tres Spider-Man del cine, live action, acá todos juntos. Muy bien, Tadashi. Muy bien. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Muy bien. Bien, Colman y FF Acción.